Hola lindas y bienvenidas un día más al canal Bueno, ya veis por el título y veis porque estoy en el vestidor por si no os habéis dado cuenta que hoy nos toca vídeo de ropita Bueno, pues tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo porque es la primera vez que pido ropa a Aliexpress y aprovechando que en Aliexpress están de aniversario desde el día 23 tienen un montón de ofertas hasta el día 2 de abril pues dije yo, mira, pues ya se lo comparto en estas fechas que aparte tendré cupones para compartir así que por eso he decidido hoy pues subiros este haul con ropa de Aliexpress que bueno, ya tira un poquito más hacia el lado primaveral y de entretiempo Muy bien, pues como os comentaba en Aliexpress están de aniversario desde el día 23 y van a tener un montón de descuentos y ofertas yo en la última así gran campaña que hicieron que fue sobre noviembre había cogido varias cositas para casa que también os las había enseñado había cogido la alfombra del estudio que aún sigue puesta y la verdad es que está muy bien y otra de las cosas que más utilizo que cogí por aquel entonces por aquellas ofertas fue la plancha de mano la plancha vertical que viene muy al caso de este vídeo porque es muy cómoda y bueno, de eso ya hablaremos otro día pero a mí es que lo de planchar no me gusta mucho y con ella es súper sencillito así que la verdad es que las compras fueron muy muy bien y espero que las de hoy de ropa también os cuento yo hay cosas que ya he estrenado entonces ya sé que he acertado muy bien y es un vídeo bastante bien o sea, bien escogido así que nada, espero que os quedéis y que os guste mucho antes de pasar a la parte que es haul y donde me voy a probar toda la ropa para que la veáis bien puesta pues os cuento lo dicho, que están con un montón de ofertas yo os voy a dejar varios cupones para que podáis aprovechar y aparte de eso ellos van a tener un montón de ofertas siempre sacan un montón de unidades limitadas a precios súper súper buenos y aparte también os dejaré la cajita de información porque Aliexpress organizan grupos donde van contando y van mandando también otro tipo de descuentos y súper ofertas por si queréis estar ahí para enteraros de los mejores chollos ¿vale? así que todo eso os quedará en la cajita de información yo os dejaré los links a ver si esta vez están a tiempo porque el otro día se me olvidaron pues a ver si están los links con todas las prendas que os voy a enseñar y con todo esto ya podemos pasar al vídeo donde os voy a enseñar cómo queda pues toda la ropita que he ido pidiendo como os comentaba es la primera vez que cojo ropa a través de Aliexpress había probado en otro tipo de webs pero en Aliexpress nunca y la verdad es que súper contenta con la experiencia ya os lo adelanto así que nada ya no digo nada más y pasamos al vídeo ah se me olvidaba además de ropa hay bolso hay bolso también que últimamente estoy yo muy de bolso tenía que haber uno por lo menos muy bien pues empezamos con esta blazer que es justo lo que llevaba hoy puesto la verdad es que decidí estrenarla porque bueno el vídeo ya era para eso y porque llevo con ganas de estrenarla desde que me llegó bueno ya cuando la pedí ya tenía yo ganas lo que pasa es que la veía más primaveral y aprovechando que esta semana pues empezó a hacer muy buena temperatura pues he dicho yo mira con un jersey finito como es este blanco me la pongo y ya está bueno es así es muy sencillita es entalladita tiene doble botona dura aunque yo hoy en el trabajo pues se me cayó una así que aún no me ha dado tiempo de coserlo para diseñaroslo aquí bien pero una cosa muy guay que me ha parecido es que otras veces que he pedido este tipo de chaquetas o así en la foto parecen muy monas y después ¿qué es lo que le falla? los botones pues no los botones son metálicos tiene tanto en mangas como aquí son todos metálicos salvo el de dentro nada y después bueno viene con dos bolsillos que vienen cerrados yo no se los voy a abrir porque si no después los lleno y no queda tan bonita y bueno me parece que queda ideal para primavera es muy sencillita va bien con todo con blanco con vaquero con todo es que es como un básico basiquísimo yo ya no es la primera blazer de este estilo que tengo ni creo que sea la última porque me gusta mucho lo único que me hace cortarme a la hora de coger más es decir a ver igual hay que ir a por otro tipo de chaqueta porque si no parece que siempre va así igual pero me encantan este es el azul clarito combinado con hilito blanco me parece súper súper bonito y que queda muy bien yo me cogí la talla S y de esta marca tenía varias cosas pedidas y la verdad es que muy bien la calidad muy buena está bien cosida está en su sitio a ver no era algo que estuviese súper súper baratito pero siempre tienen así algún descuentito para aprovechar así que salen pues muy bien la verdad es que yo no probé ni siquiera si me cierra porque yo estas chaquetas pero bueno sí lo digo para que compareis tallas y eso yo estas chaquetas la verdad nunca las cojo con la intención de cerrarlas es más no me gusta como me quedan cerradas pero bueno para que veáis que sí que cierra ¿vale? y eso que llevo un jersey y las camisetas interiores al respecto porque a ver ya estamos en primavera pero tampoco es para ponerse ya en manga corta así que bueno esta por un lado y seguimos bueno vamos a seguir con otra chaqueta y con otra blazer así ya dejamos listo el tema chaquetas que es casi toda la parte del haul ya os lo dije porque bueno si ya me gustan pues pues es que tenía yo ahí la disculpa perfecta bueno pues este es en negro es muy el estilo de la otra la forma es un poquito distinta creo recordar que es un poquito menos entallada un poquito más amplia que la azulita pero también tiene esa textura así tipo tweed super bonita y esta también me encanta esta también tengo que reconocer que ya la estrené por lo mismo porque el otro día hacía bueno lo mismo hasta lo habéis visto antes en alguna fotito de instagram porque hice foto y bueno esta es super sencillita en negro que no tenía ninguna en este estilo si tenía otro tipo de blazer pero más de traje con los botoncitos en dorados también me encantaron que son metálicos no de plastiquillo y de este no perdí ningún botón vale y bueno me gusta mucho el corte me parece muy bonito es super sencillita es larguita con lo cual está muy bien para entretiempo y me encanta puedo decir más veces que me encanta pues no lo mismo cogí la talla S se me olvidó hasta abotonar los de las mangas el otro día la estrené así con ansias de eso de la voy a estrenar yo normalmente la ropa llega la lavo y la coloco y entonces sé que tengo cosas para estrenar y fue así un momento de eso de tengo que ir a trabajar que me voy a poner y dije yo mira vamos a estrenar la chaqueta y ya está porque la verdad ir a trabajar estrenando siempre es un poquito con más de alegría ¿no? y bueno de lo que más estoy sorprendida es como de la calidad la verdad es que está muy bien son blazers gorditas tampoco muchísimo aquí seguramente la podré poner hasta algún día en verano seguramente ya me gustaría a mí deciros que no pero bueno no es una cosa super gordita que podéis usar de abrigo a abrigo pero sí que está pues muy bien en esa calidad tiene muy buena caída llega como hasta por aquí a ver si me conseguís ver es que no consigo entrar yo en esta casa en todas partes ¿vale? llega así como a lo alto del muslo y me parece que queda super bonita lo mismo da con todo un básico bueno y a falta de una blazer tenemos dos blazers negras vale con esta tengo un poco que contaros me la voy a probar ahora por primera vez yo la pedí la vi en la foto me pareció muy en el estilo de la otra de tweed pero en tela más fluidita con lo cual para primavera pues como que me gustaba más y ¿qué pasó? que me llegó bueno la eché a lavar y cuando la puse a secar vi que tenía unas sombreras enormes cosa que no había visto en la foto yo no soy muy fan de las sombreras es más tengo una que os dije que le iba a bajar las sombreras al final no se las bajé pero bueno las cosas así como que tienen mucha sombrera de aquí pues siempre me tiran un poquito más para atrás pero bueno eso fue culpa mía por no mirar bien la foto ni el diseño que pedía pero bueno vamos a ver qué tal nos damos con estas sombreras por el resto me parece una blazer muy bonita principalmente porque es muy fluida muy ligerita esta sí no es para ahora mismo no es para tan entre tiempos más tirando a veranito sobre todo para aquí eso depende mucho de pues eso el sitio donde viváis aquí es que yo soy además muy friolera y bueno tengo que decir que ni tan mal le tenía un poco de miedo por lo que os he dicho porque mira si hasta trae cuatro botones en las mangas bueno pues la tela es así una fibra súper finita muy ligerita yo creo que esto hasta para las noches de verano así yo estoy pensando en verano estamos haciendo este haul en marzo y yo ya pensando en el verano que ya no queda nada a ver si es cierto que viene bueno pues así queda y lo dicho a ver es cierto que es porque ahora se llevan mucho las sombreras pero no me disgusta tanto pensé que iba a ser más oh dios mío que aletas me han salido aquí en los hombros pero bueno por el resto ahora os cuento así que acabé con los botones me encanta cuando coges la ropa del armario y aún huele al suavizante y eso me encanta anécdotas varias ya acabé con los botones también lo mismo entalladita no os he dicho nada de esas otras blazers pero creo que pedí todo en talla S normalmente antes en este tipo de marcas así que vienen de China lo que hacía era un poco pedir tallas más grandes más grandes lo que pasa es que últimamente creo que se han pues europeizado europeizado bastante y las tallitas son más completitas más a la imagen de las de Zara así que dije yo mira vamos a pedir la talla que es y ya está y bueno lo bueno de esta hasta los botones me sirven y todo pero ya os digo a mi las chaquetas abotonadas es que nunca me han gustado las pongo si tengo frío pero ya está pero bueno para que veáis que va bien y lo mismo para que tengáis de referencia las tallas en otras tiendas más comunes pues yo soy una S y aquí lo mismo cogí una S de manga y todo bien y me encanta tengo que decir que me gusta me daba mucho miedo las sombreras pero para nada me fui a mirar al espejo espejo no vaya a ser que como aquí estoy lejos y en la pantalla pequeña me vea muy mona y después me digáis pero luna no te quedaba bien pero bueno me gusta así que es cierto que sale bastante el hombro con esta hombrerita pero bien yo la verdad es que yo os he dicho creo que la chaqueta es una de mis prendas favoritas y por eso tenemos aquí otra chaqueta y es una chaquetita más cortita también tiene el mismo tejido así tipo que hace parecer tweed y es más cortita que las blazers también con otra forma pero bueno negra muy básica fácil de poner con todo también lo mismo más arreglado más informal yo es que que me gustan mucho las chaquetas esta tiene la manquita un poquito más larga también os lo digo lo mismo pedí la tallita S viene con bolsillos ah pues sí veis trae dos bolsillos aquí con su botón y vienen los bolsillos hechos esto lo informo porque a veces nos llevamos sorpresas yo la primera y pues listo lo mismo los botones son metálicos y todo encantada con esto la verdad es que me ha gustado mucho porque a veces pues así comprando en internet veo botones y digo yo y serán o no serán y si me habéis visto otros vídeos de ropa botones es algo que suelo cambiar mucho en las prendas de cualquier tienda porque soy así un poco referente con ellos pero bueno me gusta mucho también lo mismo muy para ahora para entretiempo y bueno poco más os tengo que decir la chaqueta se ve muy cómoda el forro interior ya veis que es súper colorido y divertido no me he dado cuenta de que tiene distintas telas eh cosas que se ven aquí y nada lo mismo muy para combinar con todo con pantalón con vestido con todo me gustan un montón estas chaquetas además son muy cómodas porque son muy finitas y ahí sí iba a decir yo no tengo más chaquetas mentira mentira tengo aquí esta que bueno a lo mejor es un poquito más para entretiempo de aquí ciertamente yo ya la estrené así algún día que hizo bueno aquí y es que yo llevo detrás de una sobrecamisa de estas un montón de tiempo lo tengo que decir porque me gustaban y veía alguna que me gustaba pero no encontraba en ninguna tienda la mía y vi esta y me gustó muchísimo la tengo usadísima esta no me pude aguantar sabéis no iba a ser un primeras impresiones con esta yo creo que me la habéis visto por instagram y todo bueno tiene su cinturón vale yo normalmente no la pongo cerrada a los botones debéis de pensar que tengo algo con los botones pero la suelo poner así abiertita hago el nudo como aprendí en en instagram yo creo que fue vi un tutorial y a los pocos días ya me llegó y dije yo mira ya lo pongo en práctica porque yo antes ataba muy mal estas cosas y bueno así es como queda con dos bolsillitos aquí tiene bolsillos aquí es súper cómoda y no es caliente de por sí pero mantiene muy bien la temperatura porque es súper gordito o sea el aire no pasa nada a través de esto y me gusta muchísimo me encanta me gusta el color es así un beige ¿veis? como de las cosas que ya he puesto voy a hablar un poquito más lo único que tengo que decir es que por el tejido que es hace bastantes bolas hay que estar un poco con el quitabolas es más ahora necesito una pasadita porque donde roza sobre todo consigo misma pues hace bastante bola pero bueno algo malo pobre algún defecto tenía que tener y bueno por el resto me encanta es tal cual la forma de una camisa pero así más anchita muy lo que viene ahora en temporada no lo conseguí pero ahora sí así que lo voy a aprovechar el color me gusta un montón porque no es un beige ni muy cálido ni muy frío es así muy neutro un poquito topo se puede poner con este cinturón o yo lo he puesto también con otros cinturones que tengo y queda súper bonita y me encanta me encanta y ahora sí que esto era la última chaqueta así que vamos con otras prenditas muy bien pues también me dediqué un poquito a los jerseys no mucho porque ya pues hacia el tiempo que vamos no me iban a ser muy útiles pero llevaba desde que empezó este año con ganas de un jersey beige porque los que tenía pues bueno no era lo que me apetecía y cuando vi este dije yo ya está me encanta es súper bonito es súper gordito que me asustaba un poco pues haber visto más la foto y que fuese un poco más fino para nada es muy gordito me encanta el dibujo tiene el cuellito alto y es súper calentito me encanta este también pues ya nada llegó y lo puse para tener la oportunidad de aprovecharlo y así y me gusta un montón como veis es bastante larguito vale queda muy bien es completito por detrás no tiene el trabajado que tiene por delante pero me parece súper precioso y me ha encantado la calidad porque es un jersey de esos que ves y dices es bueno porque tiene así el pelito alrededor del trenzadito y todo me pareció súper bonito y confieso que tengo que decir que es muy caliente yo que soy friolera os lo puedo decir porque pues con él pues estoy bien mantenida la temperatura y no paso frío y bueno la verdad es que este es un color que me gusta mucho para jerseys para todo tipo de ropa muy fácil de combinar queda con todo y estoy muy contenta con él la verdad es que era justo el jersey que estaba buscando que me costó porque en rebajas ya no quedaba ninguno cuando fui y claro de nueva temporada ya no están teniendo jerseys así que era un poco buscar un imposible pero al final pues lo encontré y súper contenta con él y este es el otro jersey que tenía la verdad es que el jersey solo cogí ese anterior y este y con este tengo que confesar que me dejé engañar un poco por la foto yo vi una cosa y no es exactamente lo que me llegó ¿vale? porque bueno en la foto yo vi un jersey un poco más gordito y este sí que es cierto que es un jersey de entretiempo es algo fresquito ¿vale? tiene el cuello muy subido cuello vuelto para mí muy vuelto que no tengo tampoco tanto cuello y lo hay disponible en un montón de combinaciones tiene la manquita así acampanada y por el lateral tiene estas aberturas bastante completitas ¿vale? van desde la cadera ya abre ahí un poquito y la verdad es que lo tenía en un montón de combinaciones disponibles yo no me acuerdo de muchas pero bueno este era así como el ocre con negro lo cogí porque tengo unos zapatos en esta combinación y me pareció que podía quedar bien como veis la manquita la tiene larga bastante larga porque solo se me ven los deditos y muy acampanada y así es como queda lo dicho yo esperaba un jersey un poco más gordito no tan parecido al anterior pero sí que es cierto algo un poco más de invierno porque me apetecía mucho un jersey de invierno de rayas pero bueno este para primavera pues también está bien para la primavera de aquí seguramente porque si no con el cuello vuelto va a ser o si sois calurosas en invierno que yo también he sido y la verdad lo he hecho de menos porque lo de tener que llevar tantas capas fastidia un poco a veces y por último de ropa tengo este vestidito de aquí que ahora me pruebo vale es un vestido de punto ajustado que yo no sé cuando lo pedí debí de yo creo que fue nada más acabar de ver la serie de Georgina y yo me debí de ver muy Georgina y dije yo esto esto me vendió que es de un hombro y me gustan mucho las cosas de un solo hombro aunque después para mí no son muy útiles porque si soy friolera pues necesito tener los dos brazos tapados pero bueno ahora os enseño como queda la verdad es que el color me encanta y es así de punto súper sencillito así que me lo pruebo y os enseño así también vemos si transparenta o no transparenta bueno pues así es como queda y ya veremos que es lo que censuro del vídeo porque el vestido es transparente así que mejor se lo ponen con un conjunto de ropa interior color piel porque porque yo no sé que hago que siempre escojo mal la ropa interior el día de grabar este tipo de vídeos si habéis visto alguno más mío de probando ropa os daréis cuenta de que es que no soy la mujer más acertada por el resto el vestido me gusta mucho como os dije me gustan mucho las cosas de un hombro se ajusta súper bien lo único que eso que es un poquito transparente de más era un error que iba o sea que estaba ahí presente porque bueno si lo hubiese cogido en algún otro color pues no pasaba nada igual aún me lo pienso vale y bueno después tiene una racta lateral a ver si la conseguís ver que pues va bastante arriba va bastante arriba ahora que nos vamos a engañar y también os digo lo bueno de este vestido es que lo podéis poner del lado que vosotras queráis hombre después supongo que cogera un poco de forma así que hay que escogerle un lado pero no trae etiqueta ni nada entonces tanto puede ser el brazo tapado este como el otro o el que os apetezca el día que os lo pongáis entonces eso pues es un punto positivo y lo dicho me da pena no haberlo cogido en otro color que me tuviese que preocupar menos de pues eso la ropa interior que se vea algo o que no para todo lo demás pues me gusta mucho la verdad y bueno ya veré después que tapo para que no se me vea toda la ropa interior o a lo mejor no se me ve en el vídeo no lo sé en el espejo se ve que me he mirado y bueno me voy a cambiar otra vez y os enseño una última cosa que es un bolso que tenía muchas ganas de enseñaros muy bien pues como os decía lo último que tenía para enseñaros es un bolsito y es que bueno últimamente he estado investigando y probando cosas nuevas y distintas y esto es el resultado de una de esas investigaciones es de la marca Baffelli lo cogí también a través de Aliexpress tienen allí la tienda oficial y la verdad es que tienen un montón de bolsos súper bonitos yo he empezado con este y la verdad es que estoy muy muy contenta ya os lo adelanto bueno como veis ya no os he dejado mucha sorpresa lo tenía ahora mismo en el vestidor porque sí que es cierto que es un bolso que ya he estrenado me apetece más como para primavera verano con blanquitos grises y cositas así bueno pues es un bolsito así de cruzar súper bonito es pequeñito pero le caben muchas cosas también es de esos que engaña su capacidad y bueno la presentación la verdad es que me sorprendió un montón es un bolso que bueno pues lo cogí un poco para ver si tenía la calidad del precio que tenía y un poco para investigar y la verdad es que tengo que decir que sí venía con su bolsita guardapolvo venía en una caja súper protegidito muy bien de calidad con bien de relleno venía todo súper bien embaladito y bueno después ya veis tiene un cierre de girar que me parece una monada aquí abajito pone la marca yo cogí este modelo que os dejaré bueno de esto y de todo os dejaré en la cajita de información los enlaces pero el bolso lo había disponible en un montón de colores distintos me gustaron muchos yo cogí este que es el silver green que es así entre gris verde azul es un color no muy definido y bueno me gustó un montón la forma que tiene veis aquí como hace para coger lo que es la correa que también pues es un poquito pues así con los tornillitos estos para fijarle el largo y bueno yo lo llevo aquí en el último vale en que se puede poner más corto y la verdad es que queda muy bien a ver si se ve aquí sí queda así y de aquí lo podéis llevar incluso más largo a mí sabéis que me gusta llevar los cortitos normalmente les tengo que hacer agujeros y a este para nada me ha quedado muy bien de tamañito es súper cómodo y nada lo abrimos y por dentro está forradito en tela a ver que me lo quito mejor vale tiene en un lado un bolsillito también en el mismo color de piel que es el bolso cosido y después en el otro tiene un bolsillito de cremallera precioso me parece que está muy bien rematado que la calidad está muy bien y ya os he dicho que tienen otros modelos también súper bonitos tienen una línea un poquito más original que si os gustan los bolsos así un poquito más originales pues así con gatitos y así bueno ya los veréis y bueno yo me fui por una línea un poquito más clásica más para empezar así algo que me durase un poquito más de tiempo y creo que no tengo nada más que contaros eso la verdad es que es una marca que no conocía la descubrí porque bueno me la anunciaron y además vi este modelo de bolso y me pareció súper bonito no sé me gusta mucho el detallito de cómo lleva la correa conectada al bolso sabéis que no lleva ninguna así pieza metálica en exceso y sabéis que muchas veces soy súper dorado y cadena y esas cosas pero en este diseño me parece que queda súper bonito así y bueno esto era lo último que tenía para enseñaros así que nada ya nos vamos a despedir por el vídeo de hoy voy a acercarme un poco más y así os cuento bien bueno pues ya estaríamos listos hasta aquí el vídeo de hoy estas eran todas las cositas que tenía para enseñaros del tema moda que la verdad para ser la primera vez súper súper bien o sea me quedo con una muy buena experiencia o sea repetiré porque la verdad es que otras veces en otro tipo de tiendas no me ha ido tan bien pero bueno la verdad es que de aquí todo pues queda bien en su sitio está bien hecho así que nada súper contenta os dejaré en la cajita de información tanto los enlaces como de códigos de descuento que os he comentado antes vale ya para que lo tengáis ahí a mano y así pues listo ya estaríamos espero que el vídeo os haya gustado mucho vale volvemos la semana que viene con un nuevo vídeo la verdad es que ya tengo el contenido de abril preparado y tengo muchísimas ganas así que espero que os quedéis recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho y queréis estar al día con las novedades del canal y mientras esperáis por vídeo nuevo también estoy en Instagram ahí os enseño otro tipo de cosas a veces adelantadas y otras cosillas en Instagram un besazo enorme y que tengáis un muy feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!